Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pido a los culés y a los amantes del fútbol en general Que vean este vídeo de principio a fin para saber la gran diferencia entre el Barça y el Madrid Y sobre todo para conocer la gran mentira que se esconde detrás del fichaje de Mbappé por el Real Madrid Vamos a por ello Querido Kilian, ya estás aquí en el Real Madrid Bienvenido a tu casa, bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu Y enhorabuena por haber conseguido tu sueño Yo sé muy bien la emoción que tú y tu familia sienten en estos momentos Te enamoraste del Real Madrid siendo un niño Estuviste en este estadio cuando tenías tan solo 13 años Y ya entonces vimos cómo te brillaban los ojos de emoción cuando contemplabas a tus ídolos Sé que jamás olvidarás aquel día de diciembre del año 2012 En el que Pinedine Zidane te invitó a que conocieras la Ciudad Real Madrid Y a que te encontraras con aquellos jugadores a los que tanto admirabas Quiero que sepas que ese amor tuyo hacia el Real Madrid Y esa identificación desde niño con este escudo Te han dado la fuerza necesaria para romper todas las barreras Y todos los obstáculos que te conducían a este estadio Como nuevo jugador de Real Madrid Porque desde niño has visto que este club tiene algo diferencial Aquí en este estadio ocurren cosas que son difíciles de explicar Se habla de la magia del Bernabéu Pero los madridistas sabemos bien por qué suceden tantas veces Estas noches mágicas que son eternas e inolvidables Y ocurren porque esta camiseta no se rinde nunca Y porque esta afición que hoy te acoge como uno de los nuestros Estará siempre contigo hasta el final Y tú has conseguido tu sueño Porque no te has rendido nunca Hoy estás aquí porque tú has querido Y solo tu fuerza de voluntad Ha sido capaz de superar todas las adversidades Querido Kilian, gracias por hacer un esfuerzo Que muchos ni se imaginan Para que hoy puedas vestir esta camiseta blanca Que es la camiseta de las 15 Copas de Europa Te acompaño Te acompaño a tu familia Hoy están junto a ti tus padres Faisa y Wilfried Ellos han visto tu esfuerzo, tu sacrificio Tu capacidad para sobreponerte a todo Y afrontar los grandes desafíos de tu vida Llegas al Real Madrid con un gran palmarés Un mundial con la selección francesa Con la que también has conseguido una liga de naciones Siete ligas, cuatro copas Dos copas de la liga y cinco supercopas de Francia Cuatro veces has estado en el once mundial de la FIFA Y también cuatro veces en el equipo ideal de la Champions Cinco veces elegido mejor jugador de la liga francesa Premio Golden Boy en 2017 al mejor menor de 21 años Y premio Copa en 2018 al mejor jugador sub-21 del mundo Vienes de firmar Vienes de firmar tu temporada más goleadora Con 44 goles Máximo goleador de la Champions Máximo goleador de la Liga y la francesa Por sexta edición consecutiva Y esta temporada has ganado la Liga, la Copa y la Supercopa de Francia Querido Kilian, te agradezco tu amor y tu pasión Incondicional hacia Real Madrid Hoy te acompañan también muchos seres queridos Y están aquí en el estadio Santiago Bernabéu Cientos de niños que han llegado desde Francia Ellos están aquí gracias a tu fundación solidaria Que los acoge con cariño Y les anima a perseguir sus propios sueños Todo esto nos enorgullece especialmente Porque compartimos esta vocación solidaria Vosotros, los grandes jugadores de fútbol Sois los grandes referentes para todos esos niños Que contemplan ese momento tan emocionante Y en cualquier rincón del mundo Esos niños no olvidarán nunca Este día en el que Kilian Mbappé cumplió su sueño Kilian, bienvenido a tu casa Bienvenido al Real Madrid Ahora tiene la palabra El nuevo jugador Ahora tiene la palabra El nuevo jugador del Real Madrid Kilian Mbappé ¡Buenos días a todos! Me voy a intentar hablar en español Wow, es increíble estar aquí Increíble Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid Y hoy se realiza mi sueño, soy un chico feliz hoy, muy feliz Bueno, a mí lo de Florentino no me sorprende nada Es empresario y tiene una empresa que se llama Real Madrid Y naturalmente quiere ganar mucho dinero con su empresa Hasta aquí todo normal Pero detrás del flamante fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid Se esconde una gran mentira Y es la siguiente Kylian Mbappé ni es madridista, ni ama a Real Madrid Ni su sueño de niño, obviamente, era jugar en el club blanco Kylian Mbappé ha fichado por el Real Madrid Después de 8 años de calabazas 8 años, como sabemos, riendo en todas las caras De esos madridistas, por ejemplo, de esos 80.000 Que estaban en el Bernabéu aplaudiéndolo Y hace poco le estaban insultando gravemente Y de todos esos madridistas, millones en todo el mundo Por este motivo Y es el siguiente El emir de Qatar le ha cortado el grifo Fuentes parisinas muy importantes Aseguran que Kylian Mbappé ha aceptado por fin la oferta de Florentino Pérez Porque el jeque no le quiso pagar más No le quiso dar ni un duro más Esta es la verdadera razón del por qué Mbappé fichó por el Madrid Y no porque ama al escudo Y no porque su sueño de niño era jugar en el Madrid de Florentino Es decir, que nada ha cambiado Que Kylian Mbappé sigue riéndose En la cara de todos los millones de madridistas En todo el mundo Esta es la gran mentira Que se esconde detrás del fichaje de Mbappé por el Madrid Y que ningún medio cavernario Se va a atrever a revelar Y como ustedes sabéis, culés Pues nosotros hemos vivido Hace unos años Una situación similar Cuando Antoine Griezmann Nos ha vacilado Con ese famoso vídeo Grabado con la empresa de Piqué, por cierto Afirmando que ha elegido a Atlético de Madrid Y tal y cual Y años después Pues cuando lo fichó Bartomeu El peor presidente de la historia del Barça Ningún culé que yo sepa Estaba de acuerdo con el fichaje de Griezmann por el Barça Y nada más pisar el camno Ha recibido una pitada Monumental Todo lo contrario De lo que pasó Esta tarde En el Bernabéu con Kylian Mbappé Y luego dos años después Como sabemos Le hemos echado a patadas Esta es la diferencia La diferencia entre la afición del Barça Y la afición del Real Madrid Que nosotros amamos el escudo de verdad Y tenemos dignidad Lo que no tienen los madridistas Que han estado aplaudiendo a un jugador Que les ha humillado ocho años Ahí lo dejo Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!